Hoy vamos a bailar dos hielos Antes de empezar a bailar recuerden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con todos, con todos sus amigos Empezamos, libre hacia la cámara y nos reímos para tirar una pelota de básquet hacia arriba Cadera, cadera, marco dos con mi mano y hacemos un, dos, tres y cuatro Ahí las rodillas abre, cierra, abre, cierra y mis brazos acompañan girando medio girito para allá Volvemos con un saltito al medio, agarro mis manos y traigo con cadera y traigo con cadera Nada, tiro de vuelta la pelota de básquet y hago pan, pan, pan hacia adelante, pan, pan, pan y del otro lado Las manos van a estar en esta posición y hacemos avanzo, avanzo y llega más lejos Avanzo, avanzo y llega más lejos y levanta la rodilla Para terminar hacemos un circulito de cadera Repetimos esto si queremos pero en verdad es libre y también esto puede ser libre para terminar Terminamos de aprender a bailar, este tren es muy divertido, muy fácil así que espero que lo bailen con todos sus amigos Recuerden suscribirse en el botoncito rojo, dejar su like y compartirlo con sus amigos para bailar juntos Nos vemos la próxima maístas, los amo